Bienvenidos a Fotograma 24. En esta ocasión veremos el primer avance de cine de Glass, la tercera entrega de la franquicia dirigida por M. Night Shyamalan, y como siempre recuerden que nosotros consideramos que ustedes ya vieron el corto, por lo que comentaremos a lo largo de todo el video, así que si no lo han visto vayan a verlo y después regresen. Por cierto les voy a dejar en la caja de la descripción el link a este trailer de manera oficial subtitulado, porque fue bastante difícil de encontrar, y bueno pues comencemos. Yo pensé que esta cinta iba a ser distribuida por Universal Pictures, pero pues no. Universal y Buenavista Pictures, aquí en México y creo que en Latinoamérica en general va a ser Buenavista quien la distribuya, que es una filial de Disney. y Universal solamente en Estados Unidos, porque bueno pues la primera cinta fue distribuida por ellos y la segunda por Universal Pictures. Ahí están los tres, al fin juntos. Este tipo de historia de superhéroes me llama mucho la atención. que fue lo de la primera cinta, para aquellos que no sepan que Fragmentado es una secuela. Fue muy buena por cierto. Se merece un Oscar por esa interpretación, en verdad, no sé como ni siquiera estuvo nominado. Es que es impactante completamente. Y ahora le toca a Glass, justamente. Ah, regresa Anya Taylor-Joy, la de Fragmentado. Ya cambió completamente la atmósfera desde Fragmentado a esta película. Aquí vemos una atmósfera un poquito más similar a Unbreakable, o El Protegido, o El Protegido, en algunos países de Latinoamérica. Mucha gente van a morir. No lo hagas. ¿Estás listo? Uff, sí se ve súper épico. Don. Mr. Glass. La verdad me encantó el trailer. Siento que aborda lo que queremos saber. Verlos mezclados por primera vez a los tres. Yo me preguntaba cómo iban a mezclar la atmósfera de Unbreakable con Split. Porque son cosas completamente distintas. Realmente no pareciera que suceden en un universo cinematográfico. Y eso me encanta. Ahora, yo siento que James McAvoy se debió haber llevado al menos una nominación por el personaje de Split. Realmente tiene una mezcla de personalidades completamente opuestas. Y el actor lo hace perfectamente. Pareciera que desaparece en un personaje cada cinco minutos. No es el mismo que el anterior y ni siquiera se parece al actor. Yo creo que sí lo pasaron por alto. Otra cosa que me pregunto y que me causa mucha curiosidad. Es cuál podría ser la vuelta de tuerca que M.N.C. le diera a esta película. Porque es algo muy típico de él. Casi todas sus películas tienen giros inesperados. Como por ejemplo Sexto Sentido. La Aldea. Que independientemente de su calidad. Siempre tienen ese giro que cambia completamente la historia. Y bueno, también lo vimos en Split. Que hasta el final nos dimos cuenta que pertenecía a un universo cinematográfico. Cuando la película realmente se siente completamente como de suspenso. Entonces, pues va a ser muy interesante ver ese tipo de giro. Porque teóricamente esta es la conclusión. Vemos varias secuencias de pelea entre los personajes. Vemos más a profundidad quién es Glass. Que lo vimos en Unbreakable. Pero aquí estamos profundizando. Porque esta es su película. Son tres distintas etapas. Entonces, creo que es muy interesante cómo se mezclan estos títulos. Para formar un arco perfectamente construido. Además, también vemos que regresa Anya Taylor-Joy. La protagonista de Fragmentado. Y es interesante porque vemos que tiene una relación con el personaje de James McAvoy. Como un Black Widow. Lo que es Black Widow para Hulk. También vemos que James McAvoy atrapa aporristas. Tiene distintas víctimas. Y va a ser interesante ver estas secuencias. De qué es lo que ha estado haciendo durante este tiempo. O también cosas de su pasado. Entonces, bueno, yo me muero de ganas por ver esta película. Me gusta este tipo de universos cinematográficos. Que no ves venir desde un inicio. Incluso nosotros hicimos un video. Acerca de películas que estaban conectadas entre sí. Que por cierto ha sido bastante polarizante. Porque creo que muchos estaban esperando. Que fueran realmente universos cinematográficos. Cuando ese video. Lo que intentaba hacer era conexiones bastante discretas. Entre personajes. Aunque no fueran oficialmente. Y bueno, pues comentenos. ¿Qué les pareció este corto? ¿Y cuál de las dos cintas anteriores fue su favorita? Para más video reacciones como esta. Y toda acerca del mundo del cine. Suscríbete a Fotograma24. Y síguenos en redes sociales. Soy David Arce. Y nos vemos la próxima.